El caballo Aragano, el 1A, será el último en darle frente al partidor. Seguiu la salida, salió lento allá el caballo Aragano, al igual que Guntanca. Rápidamente, Say Officer se va a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar. Se le viene acomodando por la parte de afuera, potro rayado por la parte interior. Sol Rimani avanza en el tercero, en el cuarto lugar afuera. Viene acomodándose el caballo, Hit Gabriel, después va quedando Spin Line con amiguito Antonio. Más afuera va quedando claro y cristalino. Adelante se mantiene siempre Say Officer, mantiene la delantera con cuerpo y medio en 23. En el segundo, Hit Gabriel, Sol Rimani en el tercero, Spin Line. Está en el cuarto lugar, después aparece el favorito, claro y cristalino. Adelante Say Officer, el tamborazo este, mantiene un cuerpo en el segundo, Sol Rimani afuera. Afuera, viene acomodándose Hit Gabriel, después Spin Line con claro y cristalino. Faltan 300 metros, Say Officer el tamborazo, cuerpo y medio en la delantera. En la parte de afuera se le presenta el Emperor Spin Line. Adelante Say Officer, Spin Line por la parte de afuera, le viene con todo. Say Officer se defiende, Spin Line está segundo, claro y cristalino en el tercero. Adelante el seis, el tamborazo, Say Officer. Segundo para Spin Line, claro y cristalino, después de Iga, Biel, Sol Rimani, Agundankaba. Tadashi Bode en el último lugar, llega el caballo Potro Rayado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video